bienvenidos manitas la manualidad de hoy es una claqueta hecha con cartón al final del vídeo os anuncio una sorpresita estar pendientes y ahora queréis ver cómo la hago pues prepara los palomitas tomada siento que empezamos a acción necesitamos cortar en cartón piedra las siguientes piezas dos piezas de 24 por 16 centímetros y dos piezas de 24 por 3 centímetros también cortaremos otra pieza en cartón pluma de un centímetro de grosor de 24 por 16 centímetros dejándole en una esquina en la parte superior un cuadradito como veis en la imagen de 3 x 3 centímetros y por último cortaremos otra pieza en cartón pluma de un centímetro de grosor de 21 centímetros por 3 centímetros a estas dos piezas les vamos a redondear una esquina entonces con algo redondo lo vamos a colocar marcamos y con el cúter cortamos ese trocito que nos sobra a esta pieza de aquí le haremos lo mismo en esta esquina de aquí de la parte de dentro ahora a estas tres piezas a un centímetro de cada de estos de estos dos lados haremos una marca para hacer un agujero a un centímetro de aquí y un centímetro de aquí ahí ahí y ahí lo suficientemente grande para que pueda pasarnos un palito de brocheta ahora ya vamos a montar la claqueta y vamos a hacer tipo sandwich en el medio pondremos la pieza del cartón pluma en un lado una pieza del cartón piedra y en el otro lado la otra pieza y haremos tipo sandwich y con esta pieza haremos lo mismo en el centro pondremos la del cartón pluma y a cada lado una de las de cartón piedra y lo pegaremos todo con cola blanca vamos a pasar a darle color y pintaremos las dos piezas de negro y ahora para pintar las típicas franjas blancas que lleva una claqueta es muy fácil yo ya he colocado así la pieza pero está provisional no le he sujetado ni nada esto va a ir así entonces es muy fácil yo le voy a dar el ancho de mi regla mi regla mide tres centímetros entonces colocamos la regla así a la esquina de esta pieza de aquí arriba y marco ahí y aquí con el lápiz paso a esta marca de aquí y la vuelvo a marcar paso aquí y lo vuelvo a marcar así hasta el final tanto por un lado como por el otro y para pintar la franja las franjas en esta pieza de aquí abajo es muy sencillo como esto mide tres centímetros la medida que le voy a dar aquí también será de tres centímetros entonces como mi regla es eso lo que mide hacemos una franja bueno pues aquí vamos a marcar 2 con 9 pues yo voy desde esta esquina a los 2,9 centímetros coloco la regla y hago una franja aquí y otra aquí igual que hemos hecho aquí colocamos la regla en esta línea y volvemos a marcarla aquí y así hasta llegar aquí tanto en un lado como en otro y ahora las vamos a pintar de blanco yo voy a pintar esta esta esquina de aquí la voy a dejar negra y voy a hacer la primera franja que nos sale en blanco la siguiente la dejaré negro la siguiente blanco la siguiente negro y la siguiente blanco tanto por un lado como por otro y también por esta parte de aquí encima ahora vamos a pasar a hacerle las marcas y con un rotulador permanente las vamos a dibujar con un rotulador permanente blanco y o y Y así es como va quedando, por delante y por detrás. En estos huecos, detrás y aquí delante, podéis ponerle fotos. Y ahora vamos a terminar de montarlo. Cogeremos esta pieza y la parte que es curva la pondremos hacia abajo. Lo encajamos bien. Y si lo encuentro, con un trocito chiquitín de brocheta, lo que sea el ancho de nuestra claqueta, cortaremos en brocheta un pedacito y simplemente lo vamos a pasar por entre los agujeros que le hicimos. Una vez ya lo tenemos pasado, por aquí le pondremos unos puntitos de silicona para asegurar, pero cuidado que solamente toque la parte de fuera del cartón. Que no toque este cartón de aquí del centro, porque entonces no podríamos abrir y cerrar la claqueta. Y mientras eso se nos seca, cogeremos unos brats de estos de oficina, que le vamos a cortar las patitas. Y con silicona hará de embellecedor. Le pondremos una gotita y lo pegaremos aquí. Así es como quedan los taponcitos y ya está lista nuestra claqueta. Y así es como queda la claqueta. Un regalo para el Día del Padre que me parece fácil y original. Si os gusta, como siempre, ya sabéis, pulgarcito arriba. Y bueno, la sorpresita que os tenía preparada es que en la cajita de descripción del vídeo tenéis un cupón descuento del 5% que nos ofrece la web materialescolar.es sin caducidad y lo podéis utilizar tantas veces como necesitéis. Venga, animaros a visitar la web que hay cosas muy chulas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Y muchísimos besitos.